Vamos al lío con nuestras empanadillas extrajugosas de carne. Necesitamos 300 gramos de carne de cerdo, 300 gramos de carne de ternera. Por aquí he cogido cabezada, que me encanta, y por aquí he cogido aguja. Es la mezcla que empleo casi siempre cuando pido carne picada, porque esa combinación me parece perfecta. Una patatica, hay partes que quedan un poco al aire, le voy a dar la vuelta, que si no se oxida, porque una de las características de esta empanadilla, y de muchas empanadillas latinas, es que llevan patata en el sofrito. Aquí tenemos gelatina, fijaos, y así os doy una pista de cómo vamos a conseguir que una gelatina, digo que un líquido, quede dentro de una empanadilla. Cebolla, pasas, comino, orégano, tomate concentrado doble, pimiento verde ajo, miel, y 200 gramos de caldo de ave, que van a ir dentro de la empanadilla, sí señor. Vamos al lío sin más dilación, que estoy ansioso, estoy salivando ya. Es que me comí, estuve hace poquito de visita en Madrid, y fui a parar a un restaurante argentino, y chepibitas se llamaba, el nombre ya te da sus pistas, ¿no? Joder, me comí unas empanadillas, qué buenas estaban, y la principal característica de esas empanadillas era lo extrajugosas que estaban. Para empezar, no estaban horneadas, estaban fritas, caprichito, hay que darse de vez en cuando, y joder, mucho mejor que horneadas, mucho más ricas. Si a mí no me comía una empanadilla frita mucho tiempo, las comía últimamente horneadas. Y recordé lo que era la textura crujiente y alveolada de la masa de la empanadilla frita y no asada. Que claro, es mucho más ligera, mucho más dietética, pero lo rica que está cuando se sumerge en aceite bien caliente, y la masa hace y sufla, no hay comparación, amigos. Bueno, pues aparte de eso, lo que me gustó es que le dabas un bocado y prácticamente por la barbillica te escurría todo el jugo de la carne y de los vegetales, y imaginaos, muy sabroso y extrajugoso. Yo dije, estas empanadillas hay que hacerlas, no pregunté la receta, di las gracias por la empanadilla, di la enhorabuena al que correspondiese al cocinero, y les dije que era de las mejores empanadillas que me había comido en la vida. Y dije, esto hay que intentar hacerlo en la pera. Y después de alguna prueba en casa, ¿por qué no decirlo? Porque esto no se hace así a la brava. Ahora, habrá que comerse unas cuantas docenas de empanadillas hasta ver que tienes un resultado por lo menos similar al que comiste, ¿no? Tenemos una responsabilidad con vosotros, así que si hay que comerse una docena de empanadillas antes de hacerlas en el programa, pues uno se las come, claro que sí. Y una vez hecho eso, vamos a hacerlas ahora aquí con la receta que para mí funciona. Vale, ponemos el ajo. When the garlic is dancing, cuando el ajo esté bailando, acudiremos al rescate con la cebolla. La voy a dejar aquí, pondremos la mitad del cuenco, una va a ser demasiado. Venga, perfecto, seguimos. Además, vamos a poner pimientico verde, mira qué mágico, pimiento verde morrón, que estos se cortan de maravilla. Los italianos buenísimos, pero estos, además de que están muy buenos, se cortan muy fácilmente. ¿Veis? Sacamos unas laminicas y estas laminicas las convertimos en dados. Y atención, porque the garlic is dancing, perdonadme un momento que me vuelvo para acá, antes de que la liemos parda. Mira, medio cuenco de cebolla, así, venga, perfecto. Le ponemos ya un golpecito de sal por acá para ayudar. Sonido, atención, estaremos atentos al sonido, que en la cocina hay que cocinar con el sonido también. No solo el olfato, ahora hay gente súper privilegiada con el olfato, yo no me quejo. Mira, el oído lo voy perdiendo poco a poco, la vista ni te cuento. Yo empecé la pera limonera que veía un alfiler a 200 metros, gafas, no sabía lo que era eso, y pensaba que no las iba a llevar en la vida. Pero el tiempo pasa, amigos, claro que sí, la pantallica del móvil y el ordenador y todo el día viendo vídeos de cocina y esto y lo otro, pues como que ahora veo menos que un gato de escayola, no pasa nada. Me pongo mis gaficas para cocinar, de vez en cuando se me empañan, pero oye, que veo en 4K. Es una maravilla esto, pero el olfato, qué importante es en la cocina, qué importante, que hay gente que tiene un superpoder con olfato y yo estoy ahí, ahí. Yo soy de los que entra a una cocinica y digo, algo se está quemando, cuando todavía está empezando a agarrarse. O una cosa que tenemos los cocineros, no solo yo, esto la mayoría, y es que oliendo una salsa ya sabes si le falta sal o no, ya hueles hasta la sal, huele diferente cuando le pones sal a... No sé, pasa, joder, seguro que a los que cocináis y a las que cocináis todos los días en casa también. Hueles una cosa, un caldo, una sopa, está soso. Pero bueno, ¿cómo sabes que está soso? Pues oye, porque la sal yo creo que también se huele, tengo que investigar acerca de esto. Tú hueles la sal cuando está diluida en un líquido, cuando está disuelta en un líquido, puede ser eso cierto, ya lo miraré. Esas cosicas son las que, las típicas que me gusta mirar cuando estoy en el baño, así que las miraré. Muy bien, por aquí. Vamos dando vueltecitas y lo bueno de esto es que vamos a poner a la par los vegetales y la carne. Y dejaremos que la naturaleza argentina siga su curso. Bueno, argentina, a ver, que toda América Latina es tierra de empanadas. En realidad, que toda América Latina, todo el mundo es tierra de empanadas. Yo me cojo de la empanada de vez en cuando que no veas, también he de decirlo, o sea que también es cosa mía. Pero a lo que voy, ¿sabéis cómo nació la empanadilla y la empanada? Pues fue un recipiente biodegradable. Vamos, Greta Thunberg apoya la empanadilla totalmente. Cuando los pastores o los agricultores se iban al campo a trabajar y se llevan la comida, muchas veces, pues no existía el papel de aluminio, ni el papel film. Ni siquiera existían los herméticos de plástico para llevártelo. Bueno, pues ¿qué era lo que hacían? Envolverlo en una masa de pan, hornearla y chachán, ahí tienes. Te comes el envoltorio y te comes lo de dentro. Y encima no manchas el zurrón o la alforja o donde sea que lleves la comida. O sea, es un win-win o un bim-bim, que me gusta más decirlo así porque me da mucha rabia la expresión. Es un bim-bim, con lo cual empanadillas hay por todo el mundo porque esto es un invento de los que viajan por ahí y dicen, esto es una genialidad, esto hay que quedárselo. De tal manera que tenemos las riozas en Japón. Tenemos los dimsum, que son parecidos a las riozas en China. Vamos a cortar este dadito que me ha quedado muy grande. Tenemos las empanadillas y las empanadas gallegas, por ejemplo, aquí en España. Tenemos los pirogi en Polonia. Tenemos también, ¿cuál es más? Tenemos, ah, wonton en China también, que son otro tipo de empanadas. También tenemos la empanada argentina o la empanadilla argentina. Un clásico, un clásico de los clásicos, la empanadilla criolla. Bueno, pues eso, que en todo el mundo y en el mundo anglosajón, a esto se le llaman dumplings, a toda esta amalgama de masas que envuelven comidita, que los hay de todos los tipos. Se pueden comer fritas, asadas, al vapor, hervidas en un caldo con el que luego te las comes. Las formas de comerlas son infinitas. Una auténtica maravilla, claro que sí. Bueno, pues eso. A esta, que es un rollo criolla, le vamos a meter patatica, que es una característica. Ponemos por acá y le da un toque caro. Las hace todavía más jugosas. Encontrarte patata siempre en un sofrito las hace más mantecosas. Ponemos la picada de cerdo y la de ternera. Recordad, cuando vayáis a la carnicería, cabezada y aguja. Bueno, que si os dicen que tiene que ser otra, pues otra. Si os fiáis de vuestro carnicero, para adelante, claro, si es una persona de fiar. Pero si tenéis alguna duda y no queréis coger la picada que ya está preparada, pues pedid esa mezcla que nos va a defraudar. Para hamburguesas, albóndigas o lo que haga falta. Muy bien. Por aquí. Subimos el fuego. Vamos a poner ya la sal. Así ya no se me olvida por acá la sal. Perfecto. Taca, taca, taca. Pimienta negra. Así, mirándonos fijamente, os lo digo. Como si no hubiese un mañana. ¿Ya valdrá? Un par más, venga. Lo tenemos. Y ahora sí, con el fuego sandunguero, vamos a ir dándole para que la carne se quede sueltecita. Sueltecita. Suelte, 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 sueltecita. Son tus perjúmenes, mujer, los que me suele. Tengo ya una edad y pocas neuronas, así que perdonadme. Pero es que me suben estos perjúmenes y estoy suel y vellado. ¿Cómo huele esta maravilla? Fijaos, pues vamos a subir la nota. Le vamos a poner pasas. Es que a mí no me gustan las pasas. Pues no le pongas pasas. Es que es así de sencillo. No le pongas, no pasa nada. Y le vamos a poner también, que me enfado. ¿Que no me gusta la pasas? Pues nada. O las apartas. Ponemos también una buena cucharada de tomate concentrado doble. Joder, anda que no hay gente que no le gustan las pasas. Que lo sé yo. Con lo que a mí me gustan, se lo quiero poner a todo. Pues cuando a veces cocino para otras personas, en los cursos, en las demostraciones y tal. O aquí mismo, en la pera, que hay un equipo detrás que está pendiente de lo que pongo. Y siempre aparece la persona. Es que a mí las pasas no me gustan. Pero no te gustan como para quitárselas o no te gustan mucho, no te ilusionan. No, no. Odio eterno a las pasas. Hay gente que le tiene. Pues sí. A mí me flipan y encima son unas chuches sanas. Mira. Algunas lo he comentado. Que a Mario Alpeque, ahora ya no. Ahora tira más para las otras. Pero una temporada, un par de largos años, en los que sus chuches eran las pasas. Joder, qué maravilla. Pues ya ha pasado. Debió probar en algún cumpleaños las otras y dijo, oye, paso de las pasas. Perdón. Venga. Cocinamos esto. El tomate concentrado doble. ¡Ahí va! Esto para dentro. Patática. Ven para acá y para dentro. Venga, muy bien. Sale un olor de aquí espectacular. Que no tenéis tomate concentrado doble. Le ponéis tomate frito. No importa. Lo importante es que evaporéis un poquico su agua. Y una vez que tenéis esta maravilla que dan ganas de comérselas a cucharadas, vamos a poner por aquí orégano. Y vamos a poner por aquí unas semillitas de comino. Yo soy muy de comino. Si hay alguien al que le resulta muy fuerte el saborcito, pues bueno, lo que tiene que hacer es, ya sabéis, poner menos cantidad. En realidad, siempre se mide mejor en semillas, ¿eh? Por eso. Porque el molido tiene mucha más potencia. Entonces también me gustan semillicas porque además, lo digo una vez más, explota en la boca cuando te encuentras la semilla. Vale. Y una vez que tenemos esto, fijaos, veo aquí un par de cosas. Está un poco secote. Le falta brillo. ¿Cómo arreglamos eso? Pues con un poquito más de aceite de oliva virgen extra. Es una carne poco grasa, con lo cual se la vamos a poner en forma de nuestra grasa más saludable. Ponemos ahí un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra. ¡Olé la grasa! Y ponemos también, esto es imparable, ¿eh? 200 gramos de un buen caldo de ave. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a estofar china, chana, poquito a poco, pero sin un fuego muy fuerte, porque yo quiero que se conserve el líquido, que es justo lo contrario que hay que hacer cuando haces una empanada. O sea, tienes que dejar bien seco el relleno, o por lo menos que no haya líquido tal cual. ¿Para qué? Pues para que no sufra la masa. Pues aquí, justo lo contrario. Fuego suavecito. Vamos a bajarlo, que no se evapore. Y mirad, tenemos por acá unas láminas, ahí está, de gelatina. Gelatina, bueno, pues que las habréis oído muchas veces como colas de pescado, porque recuerdan un poco la forma o el dibujo que tienen. Y bueno, porque al final la gelatina, pues se puede extraer de muchas formas. Estas son de gelatina animal, así que tampoco van a ser tan descabellados que le pongamos una gelatina a lo mismo que tenemos ahí, que es carne, básicamente. Con lo cual, cogemos, han estado previamente rehidratadas en agua fría, recordad, así secas, así rehidratadas, son como una gominolilla. Muy bien, las metemos ahora, que esto está calentito. Qué cosa más rara estoy haciendo, ¿no? Poner colas de gelatina, pues es que no son ni dulces ni saladas, así que casi es más raro ponérselo a una mousse de chocolate que ponérselo a la carne, que es precisamente de donde sale. Que por eso los veganos no toman colas de gelatina y toman agar-agar, usan agar-agar. Muy bien, meneamos esto y la gelatina, ya sabéis que actúa cuando se vuelve a enfriar. Y lo que hace es como una especie de gominola. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo, poner esto en una bandejita, poner papel filmapiel y dejar que se enfríe. Primero a temperatura ambiente y luego en frigorífico. Y hala, a empanar todo el mundo. Venga, vamos a hacer empanadillas, que mola mucho. Una vez que le pillas el punto a cuánto relleno cabe en una empanadilla, todo es coser y cantar. Vamos a coger, ahora que me salga mal, ¿os imagináis? Siempre pienso eso, cuando digo algo así tan seguro que he hecho mil veces y digo, ahora me va a salir mal. No, hombre, no, es broma. Fijaos, metemos una buena cantidad de relleno, porque no hay nada más triste que un bocadillo sin relleno, que una empanadilla sin relleno, tiene que pesar. La forma en que yo lo hago para que me resulte fácil. En vez de empezar por las esquinas, bueno, por las esquinas, es un círculo, pero ya me habéis entendido. Ahora sí que hay esquinas, ¿no? Bueno, pues lo que hago es marco así, las pongo de pie y una vez que tengo esto ya, les hago el repunte, que es así como lo llaman en Argentina y otras partes de Sudamérica. Vamos a hacer el repunte, tiki-taka y apretamos. ¿Que os gusta más el método de madre española de toda la vida del tenedor y apretar? Oye, pues estoy seguro de que si ese método viniese de, yo qué sé, de Vietnam y tuviese una de likes en Instagram, que para qué, andábamos todos como tontos haciendo el del tenedor y nos parecería lo más moderno y lo más guay del mundo. Pero como, oye, como lo hemos visto hacer a nuestras madres todo el tiempo, pues acabamos haciendo este otro. Bueno, no pasa nada, la variedad está al gusto, pero que sepáis que el del tenedor también mola. Muy bien, repuntamos por aquí, ahí está, repunteamos por acá. Ahí está. Muy bien, perfecto, ya lo tenemos. El aceite tiene que estar muy caliente para que la masa sufle, así que no metáis muchas empanadas de golpe, porque entonces va a bajar la temperatura. Así que, venga. Bueno, perfecto. No humea, pero yo noto que aquí hay un caloret maravilloso. Ponemos por aquí y ese burbujeo es fantástico. Vamos a poner tres y vamos a dejar que la masa sufle, que se quede muy crujientita y siempre, siempre, siempre os recomiendo que para sacar las frituras tengáis esto de aquí, que se llama araña, que lo tenéis en cualquier establecimiento, que vale cuatro perras, que si lo cuidas te va a durar toda la vida o casi y que te va a ahorrar comer mucha grasa que no necesitas, porque esto es lo más parecido al cestillo de la freidora. Así que si no tienes una araña en casa, que probablemente tengas, pero de esas no me refiero, ve y cómprate una, que lo vas a agradecer. Lo va a agradecer tu comida y tus michelines también. Sí señor, ahí está la araña, un auténtico inventazo. Perfecto, pues una vez que hemos sacado las empanadillas, las pasamos a papel, en cualquier caso que algo más de grasa siempre chupan y ahora lo que vamos a hacer es una tontadica que a mí me place. Como hay a gente que le gusta el picante y hay a gente que no, igual que las pasas, pues lo que vamos a hacer es untarlas con picantito por fuera en vez de meterle al relleno picante directamente y fastidiar ya a los que no les guste el picante. Entonces cogemos por aquí y les vamos a dar una pinceladita, que además queda muy cookie, de salsa sriracha. Ya sabéis, el picante de cabecera de la pera limonera y de esa manera cuando te lleves a la boca la empanadilla vas a notar un calorcito muy majo. ¿Que no te gusta el picante? Pues no las untes. Ya está, como aquí estamos todos ya últimamente muy bravos y he conseguido, fíjate, que al 99% del equipo de la pera le gusta el picantito, lo vamos a dejar así. Ponemos por aquí, por acá. Vamos a ponerlas bien cookies. Mira, mira, eh. Han quedado bien mágicas, eh. Pues hombre, con la forma de más o menos como unas guiozas, pero frititas. Ahí lo tenemos. ¿Qué cosas más buenas las empanadillas? Y más como estas, que son extra jugosas, os lo he comentado. Van rellenas de carne rustidica. Mira, 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 mira. Mira, si lloran de felicidad, y yo también, es que míralo. ¿Veis el caldito? ¿Cómo asoma por ahí? Uf, y se me cae la baba ahora a mí. Lo dejamos, ¿vale? Empanadillas extra jugosas de carne rustia. Una receta que tenéis que hacer. Así o así.